Taco de bistec, taco de chorizo, taco de pastor, taco de tripa, taco de chistorra, taco de pitufo, taco de carnitas, taco de cecina, taco de ojo, taco de pollo, taco de pescado, taco de frijoles, taco de sesos, taco de res, taco de camarón, taco de chicharrón, taco de chicharrón prensado, taco de carne de puerco, taco de bistec de puerco, taco de soya, taco de langosta, taco de guisado, taco de mole, taco de azar, taco de aguacate, taco de guacamole, taco de nopales, taco de salsa roja, taco de salsa verde, taco de barbacoa, taco de cochinita, taco de canasta, taco de pico de gallo, taco de suadero, taco de longaniza, taco de cabeza de res, taco de gobernador, taco de tinga, taco de carne asada, taco de corazado, taco de milanesa, taco de sushi, taco de papa, taco de flor de calabaza, taco de lechuga, taco de champiñones, taco de atún, taco de salmón, taco de calabaza, taco de jícama, taco de requesón, taco de huitlacoche, taco de rajas, taco de coliflor, taco de espinaca, taco de queso panela, taco de pimiento, taco de carne molida, taco de huevo, taco de hígado, taco de riñón, taco de sirloin, taco de guayaba, taco de cove, taco de wagyu, taco de ribeye, taco de jamón ibérico, taco de pulpo, taco de tocino, taco de elote, taco de birria, taco de buche, taco de lengua, taco de cabeza de res, taco de cabeza de vaca, taco de cordero, taco de borrego, taco de cabeza de borrego, taco de moronga, taco de cola de res, taco de salchicha, taco de arrechera, taco de alambre, taco de adobada, taco de discada, taco de deshebrada, taco de dismillo, taco de espagueti, taco de escorpión, taco de escamoles, taco de escabeche, taco de espaldilla, taco de enchilada, taco de fajitas de res, taco de fruta, taco de hormiga, taco de huevo de toro, taco de hamburguesa, taco de grillos, taco de iguana, taco de intestinos, taco de jumiles, taco de kebab, taco de maciza, taco de marlín, taco de misiote, taco de médula, taco de enana, taco de nervio, taco de nieve, taco de nada, taco de oro, taco de obispo, taco de quelites, taco de ramen, taco de aguachile, taco de tarántula, taco de ubre, taco de venado, taco de chimbo, taco de yaca y taco de zanahoria.